Más visitas, ahora recibimos al licenciado Manuel Albariño Leguizamón, el exfiscalizador de las escuelas deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes. Y justamente siguen abiertas las inscripciones, licenciado. Hola Matías, buenos días. Así es. Desde este año, bueno, tenemos las escuelas deportivas alrededor de 16 modalidades. Funcionan en lo que es el predio de la Secretaría Nacional de Deportes y están abiertas. Los deportes son totalmente gratuitos. Se realizan una hora por día, cuatro veces a la semana, de lunes a jueves, de lunes a viernes, los sábados inclusive hay deportes que se realizan. El rango de edad que nosotros utilizamos es a partir de los 6 años hasta los 17 años de edad. Eso en la mayoría de los deportes. Después obviamente tenemos una franja etaria desde los 18 hasta los 60 que ofrecemos las clases de Zumba también para las personas mayores de edad. O sea, hay para todos. Así mismo, es cuestión de acercarse a la Secretaría, reunir los mínimos requisitos que nosotros solicitamos para poder participar. No te voy a pedir las 16 disciplinas habilitadas, pero por lo menos, ¿cuáles son los más importantes que te dan? Bueno, los más conocidos son los deportes colectivos, como fútbol, handball, volei, básquet. Tenemos también ajedrez, tenis, atletismo. Hay gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje, que son más para las chicas a lo mejor. ¿No tienes squash? No, no tenemos squash. ¿El squash está también en la... Funciona el gimnasio como tal, pero no tenemos escuelas deportivas este año. Es importante, el squash es bastante interesante también para la práctica de... Lo que tenemos es tenis y badminton también, que es una modalidad muy poco conocida. El badminton también funciona en el periodo de la Secretaría. ¿Cómo que se llama la cosa del gallo, creo que...? Volante. El volante, el que golpeas y con toda la fuerza y ¡pum! Exactamente, es uno de los deportes con raquetas más rápidos del mundo, por así decirlo, está clasificado dentro de esa rama. Bueno, las inscripciones siguen abiertas y estas van hasta cuándo, o hasta que se llenen los cupos, o cómo va este... Así mismo es. Hay deportes que sí tenemos, o sea, limitamos ya, tratamos de que los alumnos hagan otros deportes porque tenemos algunas modalidades que son más demandadas que otras. Entonces, tratamos de encaminar hacia los deportes donde hay menos afluencia de chicos, por así decirlo. Los deportes que a lo mejor son menos conocidos y demás. Tenemos un total de 1.947 alumnos inscriptos ya en lo que va del año. Las escuelas deportivas empezaron en marzo. Tenemos pactado terminar el 19 de diciembre. Se realizan a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche hay actividades en todo el periodo de la Secretaría Nacional de Deportes. Casi 2.000 alumnos en lo que va del año. Así mismo. En lo que va del año, tenemos un promedio de 400 a 600 chicos que diariamente hacen actividad física de forma recreativa. Es una escuela de iniciación, es totalmente gratuito, solamente tienen que acercarse. Podemos pasar el número en pantalla también de WhatsApp para que puedan inscribirse. Por favor. Que es el 0985-614-336. Ahí es donde podemos pasar toda la información en relación a las inscripciones. También está en la página de la Secretaría, el Facebook de la Secretaría Nacional de Deportes. En donde solamente solicitamos un certificado médico que diga que el chico puede realizar actividad física. Está visitado ahora para la práctica. Exactamente. Y un electrocardiograma con informe. Copia de cédula del alumno, del padre o una persona responsable y llenar un formulario de inscripción. Eso es todo lo que solicitamos para que puedan participar. Tenis, vole. Ese es karate. Tenemos patinaje artístico. Recordarles también que con el tema de los implementos, la Secretaría cuenta con todos los implementos. Es solamente que el chico venga con la ropa deportiva adecuada para poder realizar la modalidad. Ahí está Batman. Es el Batman. Los alumnos pueden realizar hasta dos modalidades deportivas durante la semana. Tenemos grupo de lunes y miércoles haciendo un deporte y martes y jueves haciendo otro deporte. Eso es parte de la exhibición de gimnasia rítmica. Eso es judo que también está creciendo. Tenemos un buen apoyo de parte de la federación como tal. De hecho, hoy tenemos una exhibición en lo que es el gimnasio de judo a las 3 de la tarde como para tratar de captar alumnos como tal. Ahí tenemos al profe Lucas que está ahora con la federación participando en una competencia de esgrima. Ese es el deporte que tenemos. ¿En Europa? En Europa están ahora. Justamente que es el entrenador de las atletas nacionales, por así decirlo. Él es nuestro profesor de la escuela deportiva, que es el único deporte que se desarrolla en el Comité Olímpico Paraguayo porque en el predio de la Secretaría ya no tenemos lugar para poder desarrollar esa modalidad. Ojalá más adelante podamos contar también cómo es eso. Después igual las clases de tenis, que eso es en la pista rápida. Todos los deportes totalmente gratuitos. Entonces, bueno, invitarle a que se puedan acercar a la Secretaría, que participen. Ahora que estamos regresando a las clases, entonces para que los padres también se enteren de las actividades que tenemos en el predio de la Secretaría. Promocionar la práctica del deporte. Así mismo, esa es la idea que tienen las escuelas deportivas de la Secretaría Nacional. Con miras a detectar posibles talentos. Si bien nosotros hacemos las escuelas de forma recreativa, para que los chicos puedan tener una actividad física, que es lo que la OMS recomienda, por lo menos una hora de actividad física al día. Entonces nosotros, como parte del gobierno, tratamos de brindarle este espacio de recreación a los chicos. Así mismo es. Por sobre todas las cosas, eso es lo importante, que los chicos estén practicando algún deporte, que puedan recrearse, no solamente estén en la casa todo el día, o con el celular, con esa vida sedentaria que tanto se promueve hoy en día. Es una opción magnífica, maravillosa, totalmente gratuita. Reiteramos esta que se da en la Secretaría Nacional de Deportes, 16 disciplinas. Por ahí, si a una no le toca más la oportunidad de estar por la cantidad de cubos, quién sabe, si va otro y es mejor en eso, ¿verdad? Se puede dar también esa posibilidad. Praticar deportes es importante. Es importante. Y como usted ya nos decía también, esto está para todas las franquias etarias. Si una persona ya no está en ese rango que considere propicio para el inicio de la práctica de algún deporte, puede hacerlo igualmente, de manera recreativa. Así mismo. Nosotros tenemos tres horarios en donde dividimos las categorías por edades. Los chicos de 6 a 9 años trabajan juntos, después los alumnos de 10 a 13 años en el siguiente horario, y los chicos de 14 a 17 años en el siguiente horario. Es más o menos lo que manejamos. Cada profesor tiene tres horas diarias de actividad física, con grupos diferentes, cuatro veces a la semana. Importantísimo esto. Nos decías, ¿en las redes sociales están como para que la gente pueda entrar, interiorizarse un poquitito más con esto, ver los números de contacto? Exactamente. En el Facebook de la Secretaría Nacional de Deportes, también está en Instagram como SNDPY, y el Twitter de la Secretaría Nacional de Deportes, en donde ahí pueden contactar cualquier duda. Está también la página de la SND.gov.py, en donde ya pueden descargar el formulario de inscripción, donde están los horarios, los días. No hay nada complicado para poder descargar. Si no, igual se pueden acercar. En la Secretaría Nacional de Deportes tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde abierta para que puedan realizar las inscripciones. O sea, es un rango horario también para que puedan... O sea, para no tener excusas de no poder inscribirse. De lunes a viernes, desde las 7 hasta las 7, estamos recibiendo gente para inscribirse. Licenciado, muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Encantado, verdaderamente. Vamos al desarrollo de más informaciones. Hablaremos a continuación acerca de...